Egoísta, egoísta, egoísta No hay más tiempo, mi boca desata Antes no se valió Me voy con el tiempo No me llevo recuerdos Cachorro, corazón Soy un segundo más te vi de mi tiempo Y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te vi Y ese fue tu fin Egoísta Ego, egoísta Vamos a pedir a Joana, por favor, ¿se puede pasar Joana Hernández? De nuevo, aquí es un reconocimiento que le queremos dar. Un aplauso para Joana. Hoy dice Patricia Sturla Studios, felicita a Joana Hernández por su trayectoria como diseñadora en el mundo de la moda. Muy bien. Es que queremos verte triunfar y ser una gran diseñadora. Y queremos apoyarte desde estos momentos, para nosotros es bien importante. Que estés con nosotros, apoyándonos a nosotros y mutuamente, ¿sí? Porque eres una gran artista y entonces hay que apoyar, y sobre todo porque es mujer. ¿Sí? Así que un aplauso. Yo le quiero dar gracias a Patricia Sturla porque en verdad es que todos los estudiantes de esta escuela tienen mucho talento. Y yo me miro en ellos y yo cuando empecé a los 19 años nunca pensé ser diseñadora. Y nomás si te pones tu mente en Dios y tu familia cree en ti, todo se puede alcanzar. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Dice cuando tenía 19 años, pero parece que tiene 19 y medio. Muy jovencita y muy talentosa. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.